No le digan esto al Pampa, señores. No, a la tortuga de... ¡Epa, epa! ¡Voy ganar! ¡Facha! ¡Qué facha! ¡Por favor! No puede más. Esto... Perdón, me dio que... ¡El pollo estapa me gusta! No, así... ¡Oh! Pensativo. Es seductor, ¿eh? Esta cuesta porque acá te duele... Es raro lo que voy a decir. A ver... Pensativo. Te duele un poco el glúteo cuando vos te sentás así. Ah, porque aguanta todo el peso. Claro, porque te dicen... A ver, meté la mano acá. Cris Beleira, el fotógrafo. Meté la mano acá, te dice. Y no es tan fácil la pose. Bueno, pará. Le agradezco a la gente de gente. A Gus Aldania, a Paco Mármola, a Beleira. Todo que me hicieron este... Tapa de gente. Mirá. Tranqui. Bien, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¡Ay, este sí! Este es medio boyer, ¿no? Sí, son rastas. No, y aparte... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí! Bueno, ya está. Cambiamos. Le dio vergüenza. Esa, esa, esa. No, eso me la gaña. Esta es buenísima. Me la la gaña, te lleva la gaña, te lleva la gaña. Bueno, bueno, gracias, gracias. Gracias y gracias a la gente de gente. Y todo esto lo hacemos porque el lunes, 21 horas... ¿Qué? Arran... Anita, ¿se me acordás que le metamos todos estos días... Hay que decirlo. El lunes el jugo de la boca, el gran jugo de la boca. Sí, vamos, le meto la boca. Así que ahí los esperamos a todos, 21 horas por la pantalla del 13, va a estar bien. Vamos a ir a jugar un día a los otros. ¿Eh? Vamos a ir a jugar un día a los otros. Dale, vengan, vengan, vengan. Yo después le paso la dire. Te paso la ubicación. ¿Ahí no nos invitan? No. Muy corta baja. Ya está. Ya está.